ahora nuevamente bienvenidos a mi canal hoy les traigo una fragancia los quiero invitar a que se unan en un grupo de fraganceros donde muchísimas personas se están uniendo y se está formando una comunidad bastante sólida en fragancias también los invito a que se unan en instagram como samiraytabafandraos donde estoy publicando fotos de fragancias y también un poco de fotos de mi vida personal porque sé que tienen dudas de que no sólo las fragancias me gustan sino mostrarles un poco un poco de lo que hago día a día en este vídeo vayan a publicar para todas las personas de méxico si quieren que hagamos una rifa de una fragancia de alexandria fragancias escriban en este vídeo voy a estar dejando el link en la descripción del en del en el clic y vayan y pongan sí o no quieren la rifa de una fragancia de la casa alexandria fragancias pongan su nombre y den en like al vídeo la fragancia que les traigo el día de hoy es simplemente espectacular yo la pongo como un ojo adquiere esta fragancia estamos hablando de premium buen de pingüín este es frasco y es un frasco que primeramente debemos decir que es muy muy pesado porque es una presentación de 100 ml pero el frasco el frasco pesa casi una libra y lo de acá hacia acá es aproximadamente únicamente y únicamente vidrio no hay más use y hay simplemente el use y empieza de acá hasta acá y esto es vidrio y eso hace que el frasco pese muchísimo también vamos a tener un atomizador bastante proyectable en cuanto a su aroma como lo dispersa y lo rico de esta fragancia es ese toque aromático acuática que posee la fragancia fue lanzada en el año 2016 y yo le puedo percibir toques verdes toques marinos toques cítricos y un toque de madera y un toque salado puedo decirte que la fragancia es principalmente para climas de verano pero es de ese tipo de aromas que primeramente te va a recordar una fragancia totalmente extrema en notas frescas y una proyección muy sutil muy sobrellevadera a momentos cauteciosos porque enlaza mucho a tu olfato esa sensación de una fragancia riquísima su proyección es una proyección muy sólida va a empezar con notas de bergamota lima y menta para después tener esas notas de corazón que es donde hace la magia la fragancia en notas marinas notas de sal de mar nortas verdes romero y un toque de hojas de violeta y finaliza esta bellísima fragancia con toques de almizcle de madera y de vetiver la fragancia es una fragancia económica me costó alrededor de los 23 dólares es una fragancia sumamente barata pero tiene un olor un aroma una sensación de frescura tremenda me dura siete horas en mi piel con una estela moderada muchas personas quizás no esperan mucho de una fragancia de 23 dólares pero en esta fragancia pueden pueden esperar muchísimo es una fragancia que desde inicio se le siente esos aromas acuáticos y muy aromáticos que te va a fascinar la fragancia desde un inicio y es que le puedo percibir no sólo una fragancia tan fresca sino la fragancia también da una sensación vigorizante de una fragancia espectacular y exquisita y la puedo percibir como un aroma dulce un aroma bastante contemplado en violeta y un toque de menta y un poquito de lima y la sensación que te va a dar la fragancia es de un hielo pero podemos decir un hielo fresco acompañado de gel de ducha o gel de cabello esa sensación te da la fragancia también podemos hablar de ella de que no es sólo una fragancia que sea económica sino en proyección en longevidad en estela como la fragancia evoluciona conforme van pasando el tiempo es un ojo adquiere esta fragancia simplemente espectacular y le puedo sentir bastante penetrante lo que son esas notas bastante acuáticas y ese leve toque salado que le da la fragancia y que puede enlazar la pero después de pasando las 5 horas siento que a los al lado viene ahí pero de una manera moderada no es una fragancia tan escandalosa y siento que para las personas que quieren algo económico pero también algo que tenga un aroma espectacular piwin premium blend es la opción fragancia espectacular fragancia muy acuática y es una frescura radiante simplemente radiante una frescura muy fuerte muy penetrante y da a una sensación de que se puede utilizar casualmente para todo tipo de vestimenta una fragancia muy versátil una fragancia relativamente fenomenal en el mundo a la perfumería y quien diría que la casa de pingüin iba a lograr lanzar un tipo de aroma tan fresco que durará siete horas en la piel y aquí lo tenemos y he conocido a personas que me dicen que les dura casi diez horas en la piel y para hacer una fragancia de 23 dólares esto es un ojo adquiere esta fragancia pingüin premium blend amigos cualquier consulta esta bellísima fragancia escríbanme abajo con todo gusto le responderé muchísimas gracias y hasta luego